Con trajes que cuentan historias y ritmos que evocan los paisajes colombianos, llega la tercera temporada de uno de los shows turísticos más destacados de la ciudad. Fusiones con bailes colombianos tenemos cumbia, currulado, mapalé, san juanero, muy estilo cabaret, muy lleno de brillos, de tocados, de grandes tocados. Entonces ahí bailamos cosas como mambo, chacha, bolero. Tres actos rinden homenaje a Colombia en su salsa, demostrando por qué los jaleños llevan el baile en la sangre. Esta vez no es solo salsa y acrobacias, la música es protagonista para que los asistentes se unan con la banda en vivo a disfrutar el tiempo de feria.